Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. Fuentes de la WWE descartan la posibilidad de que The Beast regrese a la programación televisiva de la WWE. El equipo creativo no ha sido informado de un posible retorno del ex campeón de WWE. Brock Lesnar se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad informativa desde que se hiciera ilusión a su personaje The Beast en el más reciente episodio de Monday Night Raw. En el mismo Seth Rollins y Cody Rhodes recordaron que ya habían acabado con una bestia, lo que rápidamente llevó a los fans a imaginar el inminente regreso de una de las superestrellas más dominantes de la historia de WWE. Bill Acter, el periodista detrás de la cuenta de Wrestling Post, informó que la empresa ya estaría preparando el terreno para su retorno y que este podría tener lugar en el camino hacia WrestleMania 41. Sin embargo, esto podría no llegar a suceder. Cabe recordar que Lesnar fue apartado de la programación tras verse involucrado en el escándalo sexual de Vince McMahon, donde el luchador fue mencionado indirectamente por la demandante Janelle Grant. De este modo, la empresa quiso desvincularse de todos los implicados, motivo por el cual muchas personas dentro de la cúpula estarían en contra del regreso de The Beast. Y al parecer, tanto WWE como TKO no tienen la intención de traer de vuelta al luchador después de haber trabajado duro para distanciarse de cualquier cosa que pueda ser relacionada con la demanda. Por su parte, el medio especializado, Fightful, se puso en contacto con fuentes de la empresa para preguntar directamente por la situación con un alto ejecutivo declarando lo siguiente. No hay planes creativos en marcha para Lesnar. Si se han producido conversaciones, no hemos sido informados sobre eso. Cabe recordar que Lesnar estaba programado para iniciar una rivalidad con Gunther de cara a WrestleMania 40. Sin embargo, su presunta implicación en el escándalo de McMahon llevó a la empresa a cancelar todos los planes para el luchador. E incluso a retirarlo del videojuego WWE 2K25, aunque siga presente en ciertos modos de juego. Además, su mercancía sufrió una rebaja considerable con el objetivo de agotar existencias y no se ha producido nuevo material desde entonces. Se dice que Lesnar está entre un par de otros nombres que no iban a ser mencionados en WWE en los últimos meses. Lesnar no debía ser mencionado en los clips de videos, ni en las promos, ni en los comentarios. Si se podía evitar. Esta semana, Lesnar fue mencionado por su apodo en una promo de Cody Rhodes en WWE Raw. Sin embargo, en aquel momento, las personas cercanas a Rhodes no habían oído nada de un cambio de estado de Lesnar. Escribió Five Fool, a pesar de que recientemente Triple H dijo que Lesnar podría estar de vuelta, se nos dice que no se ha planteado creativamente en bastante tiempo. Una fuente creativa nos dijo que no han escuchado ninguna actualización con respecto a Lesnar. Otro diciendo que se sorprenderían si Lesnar fuera traído de vuelta en medio de una investigación federal, añadió el medio. Y bien, señores, me parece un poco complicada la situación de Lesnar, ya que WWE ha tratado de alejarse de todos los involucrados en este escándalo. Y dime tú qué piensas, ¿crees tú que Brock Lesnar regresará a la WWE o simplemente esto se quedará siendo un rumor? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.